hola aquí lo verás con ese nuevo vídeo y estamos aquí como podéis ver en otro vídeo más de pokémon go y tenía que subir este vídeo ya que registre un nuevo pokémon legendario en la pokédex el otro día que el otro día fue creo que él si no me equivoco así el sábado anterior pues por mi ciudad fui a un raico y fui a capturarlo que por cierto si soy si soy de barcelona o algo ello personalmente soy barcelona pues que sepáis que ahí se juega muchísimo poco y ahora que soy muy 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 impresionado porque se ha jugado muchísimo porque vamos a llevar en nuestro grupo de whatsapp de la ciudad porque se jugaba mucho de hecho es el tercer por ese tercer pokémon más bien dicho pero el escenario que registró ya que los pokémon moltres zap 2 y lucia menos perdiz no como sea no 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 si la verdad que nos perdí programa con un tema bastante injusto y es que los quitaron entre después básicamente que que os diga yo yo pues entonces estaba en halagona estaba en mi pueblo y no me vaya a poner a capturar a pokémon además que mi pueblo tiene 0 a 10 habitantes no yo estoy muy contento a mi pueblo, pero caos que no tiene muchos habitantes, pero el caos que no me iba a poner ahí a capturar Pokémon y la verdad es que no sé si avisaron, pero es que a mí personalmente, esto a lo mejor, no, dudo que no voy a hacer un vídeo solo de esto, pero caos que aprovecho para quejarme aquí, porque la verdad es que es un tema que a mí me molestó bastante, como veis ahí, bueno, gané, pero caos que el tema de la... o sea, el tema de originarios, la verdad es que es un tema que me molestó bastante, ya que realmente yo no lo conseguí, o sea, ese yo no lo conseguí, no lo conseguía, no conseguí ninguno, entonces la, aparte de Artic1, que lo conseguí el día antes de irme, pero caos que, a ver, claro, encima lo puse en el mes de agosto, que cualquiera, que cualquiera, sobre todo de mi edad, que aún no trabaja ni nada, pues se va de vacaciones y jolín, o sea, que los quiten es más que injusto, o sea, más que injusto, así que aquí os dejo con la captura, como veis, de hecho, bueno, ya lo habéis visto con el título, pero me faltó una, o sea, lo capturé en la última bola, o sea, que me fue de una, o sea, casi no lo capturó, como veis ahí, le tiro la segunda bola, creo que tenían nueve bolas, la verdad es que fue, fue difícil de capturar, fue difícil, a ver, tenía 42.000 de PC de primera incursión, así que tenía que era difícil, un legendario es muy difícil de capturar, o sea, es que yo realmente ahí iba capturando, la verdad es que me costó, o sea, yo a mí me pensaba que lo iba a capturar, a ver, porque, o sea, era la primera, al final sí que es verdad que lo conseguí capturar, a la, en la última, o sea, en la, me quedó una, para, para contar a este Raikou, y la verdad que sí, es decir que, creo que de perros legendarios, ese, según he visto es el más, al menos el incursión, el que más PC tiene, como veis ahí le tiré, excelente y tampoco me lo reconoció, o sea, que injusto, que injusto, claro, como veis ahí se me escapa otra vez el dichoso Raikou, y ahí se me acabaron las, las vallas, ahí, ahí se me dicen que era, a fotos, todas las que se me, se me, eh, hay como y se me escapa una, se me, eh, acabaron las vallas doradas, y seguí atacar, y seguí, eh, intentando capturarle, con, eh, con las vallas normales, así que, eh, hasta aquí el video, y espero que os haya gustado, os dejo con lo que queda, de la captura, eh, de Raikou, y hasta la próxima, dadle a like, si quieres más videos de Pokémon GO, hasta la próxima, y no os vayáis a un poco, aún falta la captura de Raikou. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!